Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Introducción al software CoolSelector 2 impartido por el ingeniero Juan Marcos Orozco. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación les vamos a compartir información práctica que les servirá durante la sesión. Los mosaicos que ven a continuación pudieran estar situados en otra posición en su pantalla, pero les compartimos la función de cada uno. Como podrán ver, pueden ver la webcam de nuestro panelista en la parte superior izquierda. Tenemos también un mosaico de preguntas y respuestas. Tenemos también otra parte de información adicional sobre el tema, links descargables, etc. En la parte donde les aparece la diapositiva, pueden cambiar el tamaño de esa sección. Pueden contactar también con nuestros ponentes después del seminario. En dado caso que quede alguna pregunta adicional que tengan ustedes, en la parte de ahí donde está el icono, ustedes pueden contactar directamente al ingeniero Juan Marcos Orozco. Pueden ver, también hay una opción de reservar una reunión con ventas. Esto solo si da la opción que esté habilitado en este momento. Tenemos también la parte de encuesta, de certificado y tenemos también un apartado de reacciones que pueden ustedes utilizarlo durante la sesión. Pueden personalizar su experiencia, ocultar y mostrar todas las ventanas del seminario web en el apartado de los iconos. Ahora nos vamos a la parte de avisos generales. Les pedimos por favor que al finalizar el webinar nos apoyen con la encuesta de satisfacción que estará visible en su pantalla. Es muy importante para nosotros su opinión y sobre todo su retroalimentación. Y no olviden que también pueden descargar en el icono de la parte de abajo su certificado de participación al finalizar el webinar. La herramienta no los va a dejar descargar su certificado a menos que cumplan con el requisito de 45 minutos seguidos dentro del webinar. Pero una vez cumplido eso, ustedes pueden descargar sin problema su certificado. Dicho esto, les cedo la palabra al ingeniero Marcos para que pueda seguir con la presentación. Bueno, si me escuchas, ¿me escuchas, Arely? Sí, adelante. Ok. Bueno, familia, primero que nada, me da mucho gusto que nos estén siguiendo. Les doy la bienvenida a toda Latinoamérica. Miren, el webinar de hoy estará hablando acerca del Cool Selector. Vamos a... Es la introducción hacia el software. Vamos a hablar de los componentes que arman este software. Y igualmente vamos a hacer una prueba práctica. Les recomiendo mucho, familia, por la cuestión de tiempo, posiblemente este webinar lo vamos a dividir en dos sesiones dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Miren, les recomiendo mucho, igualmente, vean los webinars anteriores que se estuvieron impartiendo de hace dos años atrás, donde hicimos el cálculo térmico, selección de componentes, selección de tuberías, porque en esos webinars se menciona los criterios a seguir para poder tener una idea más específica de la información que debemos capturar en el Cool Selector. Nos extenderíamos demasiado si comenzamos a comentar todo este tipo de ideologías. Así que es prescindible que las personas ya tengan cierto conocimiento sobre temas técnicos, sobre calentamientos, subenferimientos, temperaturas de depuración, condensación, etcétera, para poder incorporar esta información en el Cool Selector. Así que les recomiendo mucho, conforme vayan teniendo dudas, me lo hagan saber al correo electrónico en su pantalla, ahí podrán observar mi correo electrónico, porque sí nos vamos a extender mucho en preguntas. Es preferible que vean estos webinars para que tengan muy claro los conceptos que se deben de conocer para posteriormente incorporar apropiadamente la información en el Cool Selector. Como repito, vamos a ver por cada segmento del Cool Selector cómo se conforma y posteriormente vamos a hacer un ejercicio práctico basado en el resultado de esos webinars para dar un seguimiento correcto y que las gentes puedan tomar como referencia esos webinars anteriores. Miren, primero que nada, quiero mostrarles cómo podemos descargar el software. El software es gratuito, es tan simple de ingresar al navegador que ustedes prefieran en www.danfoss.com, la página oficial de Danfoss. Una vez seleccionado, la plataforma nos va a arrojar la información, hay que seleccionar Danfoss en General Tomorrow. Una vez seleccionado, entramos ya a la página oficial de Danfoss, ahí en el buscador colocamos Cool Selector 2, seleccionamos Cool Selector 2 y de ahí nos arroja a poder descargar el software. Para poderlo descargar, hay que oprimir ya sea la imagen o la palabra donde dice Cool Selector 2. Oprimimos y simplemente descargamos el software, damos seguimiento al asistente, es muy sencillo y podríamos ya bajar el software. Miren, el software como tal, anteriormente, el software como tal, les menciono, se va actualizando normalmente cada tres meses, se va incorporando más productos, se van mejorando el software. Bueno, anteriormente solamente estaba utilizable con Windows. Ahora las gentes que pueden tener Mac o Tybalt también se puede emplear. Ahí mismo, en esa página, bajando un poco más, tenemos esta opción de trabajar en línea cuando tenemos esos sistemas operativos y no Windows. Así que esa es una de las mejoras que tiene el software. Una vez que ya descargamos el software, lo veremos visible en nuestra plataforma. Ahí podemos dar clic, doble clic al ícono de Cool Selector 2 y ahí ya podremos ingresar directamente al software. Ahora, en el software, esta es la primera imagen que vamos a visualizar nosotros al momento de ingresar al software. Miren, les voy a platicar por segmento. En su lado, este izquierdo, en la parte superior, está marcado en blanco, que es válvulas y componentes en línea. Ese rublo nos va a dar nosotros acceso a todo el tipo de valvulería que podemos instalar en nuestras líneas de refrigeración, tanto industrial como comercial. Podemos encontrar válvulas de expansión electrónicas, termostáticas, válvulas de retención, etcétera, etcétera. Todo tipo de elementos que se incorporan en nuestro sistema de refrigeración. Aquí podemos seleccionar el producto, buscar su información técnica, alguna equivalencia, etcétera. Algo muy importante, en la parte derecha, inferior, podemos ver ahí tuberías. Ahí en tuberías es el punto apropiado para nosotros determinar el diámetro de las tuberías, dependiendo de las características del funcionamiento de nuestro sistema de refrigeración. Podemos determinar con los conceptos de la velocidad y caída de presión, cuáles serían los diámetros apropiados en nuestro sistema de refrigeración. Por eso, repito, les invito a que puedan darle seguimiento a esos webinars que dimos anteriormente, porque ahí se mencionan los criterios a considerar para poder incorporar la información. Les comento, por ejemplo, en el webinar que se dio de selección de tuberías, se hizo de una forma matemática, con fórmulas para determinar la velocidad y caídas de presión. Se dan los criterios que se deben de considerar, dependiendo de la configuración de nuestro sistema de refrigeración, y posteriormente se comprueba con el Cool Selector. En cada uno de esos webinars se incorporó también el Cool Selector. Por eso les menciono que es preferible que vean también esos webinars para que quede más claro toda la situación. Ahora bien, en componentes en serie, aquí se visualizan la distribución de nuestro sistema de refrigeración. También, repito, el software maneja refrigeración comercial e industrial. Normalmente en comercial, que es donde me enfoco más y donde nos vamos a enfocar en este webinar, si posteriormente requieren algo sobre refrigeración industrial, háganlo saber para que nuestros compañeros que se enfocan en refrigeración industrial puedan realizar algún webinar enfocado en Cool Selector para esta aplicación. En refrigeración comercial, pues comúnmente es expansión seca, que es el primer imagen que tenemos en el centro. Aquí es donde nosotros podríamos seleccionar nosotros la caída de presión a través de las tuberías. Seleccionamos las tuberías, nos ubicamos en cada una de esas tuberías y nos va a explicar si es de baja, alta o la línea de líquido. En base a ello, se abrirá otra imagen en donde podemos darle seguimiento. Ok. Ahora bien, en aplicaciones comerciales. En aplicaciones comerciales, aquí nosotros vamos a encontrar en cámaras frigoríficas la posibilidad de poder nosotros realizar cálculos térmicos a cámaras frigoríficas. En Rotafield, aquí podemos visualizar el comportamiento o las diferencias, mejor dicho, que vamos a tener en nuestro sistema de refrigeración a utilizar otro refrigerante que pueda ser empleado. Por ejemplo, si nuestro sistema de refrigeración original, tenemos R404A y queremos migrar a los nuevos refrigerantes, 449, 448, aquí podemos observar los cambios que se van a generar en nuestro sistema de refrigeración. Y en el lado superior derecho, podemos ver el sistema de CO2, donde podemos tener la imagen de nuestro sistema de refrigeración y seleccionar productos para refrigeración industrial basados en CO2. En aplicaciones industriales, está enfocado, como su nombre lo dice, directamente a refrigeración industrial, en donde ya estamos hablando de refrigerantes como amoníaco, CO2. Aquí podemos seleccionar productos, etcétera, etcétera. En compresores y unidades condensadoras, bueno, aquí damos seguimiento a alguna unidad condensadora que queramos comprobar, algún compresor en específico que queramos conocer sus cualidades, simular su funcionamiento, buscar su información técnica. Aquí podemos encontrar toda esta información. Se han estado incorporando, como repito, con paso del tiempo, diferentes cualidades. Una de ellas fue en los controles electrónicos. Aquí podemos encontrar todo lo que podemos, Odanfos ofrece para el sistema de control basado en Full Retail. Está más enfocado en refriación comercial, industrial. Controles electrónicos básicos no vienen incorporados, porque todos estos tienen comunicación, todos estos controles electrónicos. Y por último, podemos observar nosotros, donde podemos seleccionar, pues todo lo que es parte del control, sensores, traductores de presión, preso estatus de alta, baja, encapsulados, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos encontrar todo lo que nos compete a los productos Danfos. Un punto importante, Danfos aún no fabrica evaporadores. Así que aquí no podemos encontrar evaporadores, pero hay una opción. Ahorita, más adelante, se los voy a comentar. Bueno, miren, ya entrando en la parte superior izquierda en archivo, aquí una vez que nosotros hayamos generado cualquier información, seleccionado algún producto, etcétera, aquí podemos guardar nosotros esos archivos que habíamos generado. Podemos entrar en guardar proyecto como, y ahí podemos guardarlo con alguna identificación de algún equipo o producto, etcétera. Aquí podemos abrir los archivos ya guardados, etcétera. Permítanme. En opciones, mire, esto es bien importante. Entrando en opciones, en preferencias, ahí podemos encontrar nosotros, nos marca de default todas las aplicaciones. Aquí es donde nosotros podemos editar todo lo que podemos visualizar a nuestro lado izquierdo. Digamos, de fábrica viene válvulas y componentes, componentes en serie, aplicación comercial, industrial, compresor, etcétera. Nosotros podemos modificarlo. Si aquí yo seleccionara aplicaciones comerciales, me pondría las aplicaciones comerciales como primer recuadro en la parte superior. Si coloco aplicaciones industriales, me pondría aplicaciones industriales en la parte superior. Yo puedo editarlo. Por ejemplo, en mi caso, me enfoco más a la versión comercial, así que yo podría editar todos esos recuadros para poderle dar un seguimiento apropiado. Por ejemplo, en el momento que yo ponga editar preferencias, primer punto yo pondría aplicaciones comerciales para hacer el cálculo térmico. Posteriormente, seleccionaría compresores y unidades condensadoras para seleccionar mi unidad condensadora. Posteriormente, válvulas y componentes para seleccionar válvula de expansión, solenoide, los diámetros de tubería, y posteriormente, los componentes en serie para determinar la caída de presión que tendríamos al seleccionar esta tubería. Después, controles electrónicos, sensores y switch, y al final, refrescón industrial, que no me enfoco mucho en refrescón industrial. Ustedes pueden modificarlo de acuerdo a sus preferencias. Ahora bien, en unidades, podemos seleccionar bajo qué unidades vamos a tener nosotros la información conforme vayamos seleccionando los productos, cómo queremos visualizar esa información. Se encuentra el sistema internacional, internacionales, americanas, y lo podemos personalizar. Aquí aparece mi nombre porque yo personalicé las unidades debido a que en el sistema internacional, por darles un ejemplo, la presión la maneja en pascales. En internacional, la presión la maneja en bares, y en americanas, en PCI. Así que en el momento que ustedes se coloquen en personalizar, les aparecerá la opción, como se ven en el recuadro, para poder nosotros seleccionar las unidades de nuestra preferencia. Temperatura, presión, velocidad, etc. Para seleccionar, simplemente ustedes, una vez seleccionado, ponen un nombre para identificar esos cambios y dan salvar. Por eso aquí aparece mi nombre. Y esas son las unidades con las cuales yo trabajo, personalmente. Ahora, mire, este es importante. En referencia de presión, les aparece una opción para nosotros darle como un punto de corrección a la información que nos va a arrojar el CoolSelector. Esto siempre y cuando, miren, la información que vamos a capturar en nuestro software está basado, digamos, en algo funcional. El técnico como tal, les repito, yo no soy ingeniero, soy técnico. Cuando vamos a campo, lógicamente la forma que tenemos para poder tomar las medidas de presión es a base de nuestros manómetros convencionales. Ahora, estos manómetros, recuerden, que están ajustados a cero PCI, a la presión atmosférica donde nos encontremos. Siempre tendremos que hacer ese ajuste. En ocasiones hay manómetros que no tienen ese tornillo de ajuste o manómetros electrónicos que posiblemente no se puedan ajustar. Así que normalmente en esos manómetros también tenemos lectura de temperaturas. Hay gente que toma esa lectura basado en la carátula de este manómetro. Pero si está mal ajustado la flecha a cero PCI de acuerdo a la presión atmosférica donde nos encontremos, pues vamos a tener una lectura incorrecta. Esa información la pasaremos al software incorrectamente. Así que si en caso, en campo, tenemos esa manómetros que no podemos darle un ajuste y que el ajuste está predeterminado a presión atmosférica a 14.696 PCI. En el momento, por ejemplo, yo aquí en la imagen, aquí pueden ver que la altitud está a 450 metros. Aquí donde yo estoy transmitiendo estamos en Danfoss, México, que en realidad es el municipio de Apodaca. Aquí está cerca del aeropuerto. Estamos como que te diré unos 20 minutos al centro de Monterrey, dependiendo del tráfico. Así que aquí estamos a 400 metros sobre el nivel del mar. Por eso pueden observar que la presión es ligeramente inferior a los 14.696 PCI, que sería la presión atmosférica a nivel del mar. Quiere decir que la presión que a mí me muestra el manómetro será inferior. Debería ser inferior. Pero si tengo esos manómetros que no puedo dar un ajuste por la altitud a la presión atmosférica donde yo me encuentre, aquí yo podría seleccionar manométricas. Y se hace la corrección en el software automáticamente. Ahí podrás observar que te da la leyenda abajo que tú deberías de restar 0.77 PCI a la presión que te esté generando ese manómetro, por el dado caso de que no podemos nosotros ajustar ese manómetro. Normalmente, la mayoría de los manómetros convencionales trae un tornillo para el ajuste. Así que siempre cuando vayamos a tomar una lectura en nuestros sistemas de refrigeración, hay que asegurarnos que la presión que se visualiza en nuestro manómetro esté ajustado a 0 PCI a la presión atmosférica donde nos encontremos. Ahora bien, usuario, idioma y país, bueno, ahí seleccionando nos da la opción para nosotros poder colocar el nombre en el cual se generará algún reporte y aparezca el nombre ya por default. Igualmente, el idioma que queremos manejar en el software y aquí nos aparece español, pero pues mexicano, ¿va? Bueno. Y por último, en estilo, es como se visualiza en el software. En Danfoss, si tú le seleccionas Danfoss, es como se visualiza el fondo. No hay gran diferencia, señores, cuando nosotros cambiamos a Windows. ¿Qué es lo que pasa? Es simplemente cambia el color. Por ejemplo, podrán observar ustedes que en su lado izquierdo, todos los segmentos están en gris y solamente lo que está seleccionado, que es el icono superior, válvulas y componentes, está en blanco. Cuando seleccionamos en Windows, cambia. El seleccionado es gris y todo lo demás es blanco. Igual los rublos donde vienen cada uno de las válvulas, aparece ahorita en blanco, aparecería en gris. Cuando es en Windows y en blanco, aquel que hayamos seleccionado. En herramientas. Miren, déjenme preguntar. Arely, te quisiera hacer una pregunta. ¿Aquí dónde puedo seleccionar para hacer un marcado? Hola, Marcos. Mira, en la parte donde, arribita donde te aparecen las slides, viene ahí Draw y en Off le das abajito y ahí te da la opción de Pointer. Te da varias opciones. Ah, ok. Ya lo vi. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Miren, aquí en herramientas, lo que hay que buscar nosotros, cuando seleccionamos herramientas, si mostramos el resumen de condiciones de funcionamiento, aquí nos va a indicar una forma rápida de poder hacer una conversión. Recuerden que en el momento que ustedes ya hayan seleccionado las unidades apropiadas, posiblemente nos pidan información bajo otra o tipo de unidad. Bueno, esto aplica cuando ya hayamos hecho algún trabajo en el Full Selector, una selección de producto, etcétera. Nosotros simplemente nos colocaremos aquí en este rubro en mostrar el resumen de condiciones de funcionamiento y en automático nos va a poder dar toda la información en diferentes unidades. Sistema internacional, internacionales y americanos. Así que de esa manera podemos tener nosotros una rápida conversión sobre la información que nos estén solicitando. Ahora, en resumen de productos y refrigerantes, que es el segundo, ahí nosotros podemos, al momento de aplicarlo, ahora recuerden, todo esto aplica ya cuando hayamos tenido una intervención en el Full Selector, una selección. Aquí nosotros podemos buscar ese elemento que acabamos de seleccionar para saber si está avalado, a qué tipo de refrigerantes están avalados, cuando está en proceso y cuando aún no está certificado para tal refrigerante. En verde es todo lo que ya está homologado, ya está certificado. En amarillo es todo lo que está en proceso y que no tardará en estar ya homologado. Y en gris es todo lo que pues no se aplica. Ahora, en gris no quiere decir que no esté aplicable, sino posiblemente no se pueda. Por ejemplo, hay productos que están fabricados en cobre, los cuales no pueden ser empleados con amoníaco. Así que es lógico, obvio. Entonces aparecerán todos en gris. Pues aquí podemos buscar ese producto que ya seleccionamos para saber qué refrigerantes puede manejar, cuáles están avalados, etc. Incluso aquello que no está avalado, pues lógicamente el software no te dará un resultado. Aquellos que están en proceso te indicará que todavía no está certificado posiblemente, pero sí te dará el análisis o comportamiento de tal producto porque está en proceso de. Ahora bien. En resumen de pérdidas de carga de la línea, repito, es cuando ya hayamos hecho una selección, por ejemplo, una unidad condensadora, etc. Aquí nos dará en automático de una forma rápida las caídas de presión que tendremos en esas tuberías. Ahora, esto es importante, señores. Tenemos la opción, el software nos da la opción de poder nosotros imprimir o indagar en el diagrama de Molière. En un momento en que tú selecciones el diagrama de Molière, se visualizará esta pantalla en donde nosotros podemos observar o seleccionar el refrigerante que queramos. Por ejemplo, yo aquí seleccioné el 404A. Entonces, tú te colocas dentro del área y tú empiezas a navegar. En el momento que empiezas a buscar cualquier punto de referencia, en la parte inferior, vas a poder tú observar la temperatura, presión, el volumen, densidad, entalpía, entropía y la calidad del refrigerante. La calidad del refrigerante es la mezcla que existe dentro del área de la campana, que se puede decir que dentro de tu evaporador, dentro de tu condensador, que es el cambio de fase del refrigerante. Y ahí podemos observar el porcentaje que tenemos de líquido o de gas. Recuerden que en un evaporador, entre mayor porcentaje de líquido tengamos, pues mayor capacidad de absorber calor tendrá y por consiguiente mayor capacidad. Así que todo esto te va a ayudar a ti a hacer cálculos, análisis, etcétera. Que les va a ayudar mucho a tener la información cuando vean los cursos que les acabo de recomendar, donde hacemos todo de forma matemática, aquí pueden observar. Ahora miren, un punto importante es el siguiente rublo, que es la calculadora de refrigerantes, que es algo similar a lo que acabamos de ver ahorita del diagrama de Molière, salvo que en este recuadro podrán observar que tenemos esa condición saturada, ¿ok? No es sobrecalentado, o sea, no es gas sobrecalentado que estaría en esta zona, ni líquido subenfreado que sería esto, sino dentro de la zona de cambio de fase, todo lo que es la campana. Esas serían las condiciones en este recuadro. Ahora miren, por ejemplo, aquí te menciona que es bifásico, que es la mezcla. Entonces, para que tú puedas visualizar la información, tienes que incorporar dos diferentes valores. Yo aquí estoy incorporando la temperatura a menos 6.7 y la calidad de refrigerante. Estoy poniendo 0.5, indicándole al software que yo tengo una mezcla del 50% de líquido y 50% en estado gaseoso dentro de mi sistema de refrigeración. Entonces, como estoy colocando una temperatura de menos 6.7, lógicamente es temperatura de evaporación. Estamos hablando del evaporador. Entonces, selecciono temperatura, selecciono calidad de refrigerante y me va a aparecer el primer información. Aquí yo puedo tener toda la misma, parecida la información al diagrama de Molière, pero solamente dentro de la calidad de saturación del refrigerante. ¿Por qué les comento que es muy importante? Porque, miren, por ejemplo, aquí ya seleccioné solamente al seleccionar temperatura, me arroja la información, pero este es en estado gaseoso. Por eso te indica que es de rocío. Recuerden que el 404A, aquí está el referente que seleccionamos, es un ceotrópico. Quiere decir que nosotros, al interpretar una presión, tenemos que estar conscientes en qué área lo estamos seleccionando, el área de alta presión o baja presión. Baja presión tendríamos que buscarlo nosotros en punto de rocío, alta presión en burbuja. Aquí te lo indica. Ya colocando la temperatura en líquido, pues te maneja ya la última elección, donde dice que debe ser con burbuja. Por eso es muy importante conocer, porque es la forma en cómo vamos a ir incorporando la información posteriormente ya cuando estemos seleccionando algún producto. Miren, algo bien importante está en que esta información es muy difícil de conseguir, que viene siendo la viscosidad dinámica de los tipos de refrigerantes. Aquí esto, señores, les va a ayudar mucho a hacer el cálculo para determinar la cantidad de refrigerante que puede tener nuestro sistema de refrigeración. En webinars anteriores y posiblemente en posteriores, vamos a estar dando siempre hincapié sobre cómo calcular la cantidad de refrigerante que podríamos tener en un sistema de refrigeración basado en esto. Así que aquí ustedes ya pueden tener esa información por adelantado. Ahora bien, en ayuda, bueno, señores, aquí viene toda la información del CoolSelector. Posiblemente algunos de ustedes ya lo puedan manejar más que nosotros. Si se están observando o ya tienen tiempo observando los cambios que se han ido realizando, aquí podemos tener información de documentación, archivos, videos en YouTube, los webinars, etcétera, directamente de los diseñadores del software. El software lo diseñó, fue una conjunción entre la Universidad de Dinamarca y Danfoss, Dinamarca. Así que pueden tener contacto directamente con los fabricantes, quienes crearon el software para hacerles preguntas inclusive. Ahora, acerca de, aquí nosotros podemos encontrar noticias, las actualizaciones, señores. Por ejemplo, si acabas de instalar tu producto, el software, te va a dar la actualización más próxima, pero podemos estar observando actualizaciones, los comentarios que han hecho, la licencia, etcétera. Puedes contactar, repito, a las personas que diseñaron el software. Pues bien, esto es a primera instancia, es la introducción al software. Ahora, vamos a hacer ya el cálculo práctico. Repito, traté de enfocarlo en los webinars anteriores para que tengamos un seguimiento y podamos tenerlos como referencia y buscar los criterios a considerar. Así que en la carga térmica, como les comenté, se hizo a base de una carga térmica de un establecimiento de autoservicio. Aquí podemos ver que es una cámara puertas Ritchie. Aquí, por ejemplo, permítanme, este recuadro, tenemos aquí el área, el volumen, mejor dicho, que representa esa área y aquí nos indica que va a ser con un solo evaporador. En el otro recuadro, podemos observar que tiene muy cercano el mismo volumen, pero incorporando lo que está en el centro de las dos puertas, que vendía siendo más 1.2 metros cúbicos, pues nos daría muy cercano, 21.505 más o menos. Así que estas dos áreas prácticamente serían idénticas. Ahora, pero esta segunda nos están pidiendo que sean con 12 evaporadores. Así que en este sistema de configuración vamos a emplear dos unidades condensadoras, una con un solo evaporador y otra unidad con 12 evaporadores. Ahora, tenemos diferentes características alrededor de nuestra cámara. Aquí es el área de venta. Va a estar climatizado. Va a estar a 25 grados centígrados. Y esta otra zona, esta zona, sería la zona de almacenamiento, donde aquí tenemos la puerta para dar acceso. Así que se crea el área de servicio. Ok. Aquí tendríamos una temperatura más elevada. Tendríamos 35 grados centígrados. Ahora bien, el software como tal no nos permite determinar una cámara frigorífica de esas características, en ese tipo de configuración en L. Así que nosotros tenemos que incorporarla de otra manera. Solamente son recuadros. Así que de la manera que estamos visualizándolo nosotros, cumplimos con el volumen interno de esta primera opción. Y también por el área perimetral, todo a lo largo de la cámara. De esta manera podemos cumplirlo. Así que esta es información que tenemos que capturar nosotros en el software. Ahora bien, aquí les muestro toda la información que se requiere. Esto lo pueden encontrar, señores, vuelvo a repetir, en el webinar de cargas térmicas. Entren a YouTube. En YouTube seleccionen Danfoss, México. En Danfoss, México van a seleccionar selección de cámaras de cuartos fríos. Ahí se despliegará varios webinars. Ahí van a encontrar el de cargas térmicas, el selección de componentes, selección de tuberías. Esta información, todo esto se explica con detalle en esos webinars. Bueno, esta es la información que vamos a capturar nosotros en el CoolSelector. La temperatura que te vamos a tener en cámara, que son dos grados centígrados con la humedad relativa que pretendemos mantener en la cámara. Para ello es indispensable conocer el delta T que va a tener el evaporador. Más adelante lo vamos a observar un poco. El abatimiento es el tiempo que se tardará o que pretendemos que tarde para poder que el producto viaje de la temperatura que llegue, que son los 35 grados centígrados. Por aquí nos marca. Sí, 35 grados centígrados a 2 grados centígrados. Ok. Y aquí nos indica las temperaturas que tenemos en el área de almacén y de servicio o venta. El producto ya nos marca aquí por peso. Lo que es el producto es refresco enlatado en aluminio. Esto vendría siendo el incremento por el producto, el embalaje que viene siendo el aluminio, y tendríamos la carga total del producto. Ahora, es panel de 2 pulgadas con poliuretano de aislamiento. Tenemos la conductividad térmica de ese poliuretano y el espesor, que son 2 pulgadas, pero transformadas a metros. Ahora, como es media temperatura, el piso realmente no está aislado. Es concreto, es hormigón. Tenemos la conductividad térmica del hormigón y el espesor, que son 10 centímetros. Se incorporan luces en cada puerta con 24 watts cada puerta y son 13 puertas, así que tenemos la potencia total que generan todas esas lámparas. Los motores, repito, nos están pidiendo uno para que abarque ese volumen y en otro sistema de dos evaporadores. En el ejercicio anterior, les comento, se seleccionó evaporador Skip Ray. En México es lo que distribuimos. Y en ese momento, dependiendo del cálculo, pues nos arrojó para ese sistema el primer volumen de 21.500 de 7 puertas. Nos dio el equivalente a un evaporador con 4 motores. Y del otro extremo, pues seleccionamos 12 evaporadores de 2 motores, que en total son 8 motores. Cada motor consume 100 watts y de esa manera tenemos 800 watts que consumirán constantemente, pensando que los ventiladores estarán encendidos todo el tiempo. Ahora, es posibilidad de que se produzca, mejor dicho, escarcha, así que no se descarta deshielos eléctricos. Incorporamos también el consumo que generarán las resistencias eléctricas. Y por último, 4 deshielos con una duración de 10 minutos. Entonces, esos 10 minutos también en el software fueron determinados con cuánta energía terminaríamos por transformar esa escarcha hielo posible a condensarlo y posteriormente fuese para el desagüe. Bueno, toda esta es la información que vamos a incorporar en el Pool Selector. Ahora bien, vamos a ingresar directamente en aplicaciones comerciales. En aplicaciones comerciales, seleccionamos cámara frigorífica. Una vez seleccionado, tenemos dos opciones. Tenemos por asistente, en donde si nosotros seleccionamos por asistente, nos va a estar solicitando la información por recuadros. En el momento que nosotros incorporemos ese recuadro y demos siguiente, ya nos será visible, nos mostrará otro recuadro. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a su totalidad y se expanda la imagen y nos dé toda la información. Aquí podemos tener algún error de dedo, etcétera. Por lo cual, yo recomiendo más, ya teniendo los criterios apropiados de selección, seleccionar manualmente. Al seleccionar nosotros manualmente, se libera toda la información. Esto es toda la información que tenemos que recuperar. En esta zona, tenemos que incorporar las dimensiones, ya sea internas o externas. Aquí lo podemos seleccionar. Una vez que seleccionemos las medidas, aquí vamos a seleccionar las cualidades dentro de la cámara. Temperatura, humedad y el tiempo de abatimiento. En esta zona, vamos a seleccionar nosotros el tipo de producto. Ya viene prefijado algunos valores, carne congelada, etcétera, etcétera. Nuestro producto, recuerden, es refresco, así que tendría que ser bebidas. Incorporamos el peso y la temperatura que ingresará en nuestro producto a cámara. En esta zona, son las renovaciones de aire. Miren, les platico, en renovaciones de aire, recuerden que dentro de la cámara se va a almacenar aire normalmente, ¿ok? Ahora se está reciclando el aire dentro de esta cámara. Tiene que haber cierta cantidad de aperturas de puerta para renovarse el aire por aire limpio, ¿ok? Entonces, hay cierta cantidad de aperturas de puerta necesarias, exigidas para la renovación de aire por aire limpio. Ya cierta cantidad de aperturas posteriores, pues ya viene siendo la infiltración. Ahora, durante las aperturas de puerta, lógicamente va a haber un aumento de energía, porque por la diferencia de temperaturas que tenemos externamente e internamente, va a introducir calor, ¿ok? Aquí es donde vamos a incorporar esto. Aquí vamos a poner la temperatura de la zona más conflictiva, que sería el almacén, en donde tendríamos la apertura de puerta para recargar producto consumido. No se consideró en el software, en el webinar, como les mencioné, o en el cálculo, las puertas reaching, porque al final de cuentas es una zona donde está climatizada, los ventiladores están directos y están en la inyección del aire hacia el frente, así que eso nos podría servir de alguna manera como cortina de aire. Aparte que las puertas reaching no las abren por mucho tiempo. Está considerado más la apertura de la puerta de servicio en donde vamos a incorporar producto consumido, en donde normalmente la dejan abierta para poder estar introduciendo el producto. Entonces, aquí incorporamos esta información. Y seleccionamos el tipo de aperturas regulares, viene siendo de acuerdo al tiempo de abatimiento, señores. Frecuentes, si aquí seleccionamos y ponemos frecuentes, serían basadas a 24 horas. En las regulares está considerado al tiempo de abatimiento que nosotros seleccionamos. En frecuentes está basado en 24 horas. Y las casuales son las necesarias solamente para la renovación del aire, las exigidas, por decirlo de alguna manera. En esta parte podemos seleccionar el tipo de aislamiento que nosotros estamos empleando, el espesor, la temperatura de las paredes, inclusive el piso y si está, como diré, aislado o no. En esta otra zona vamos a incorporar la potencia que nos está generando, la iluminación, ventiladores, las personas y cualquier otra fuente de calor que no esté contemplado en el software. Digamos que, no sé, el montacargas, por ejemplo, y cualquier otra fuente de calor que no visualicemos aquí en el software, aquí podemos agregarlo. Ok, ahora, por último, como el software considera que requieres deshielo eléctrico después por debajo de igual o por debajo de 3 grados en tiros de cámara. Por ejemplo, aquí está asignado en 5 grados. Quiere decir que el software lo considera que con deshielo natural es más que suficiente. Pero si aquí la cámara estuviese 3 grados o por debajo de 3 grados, ya no tendremos la opción de un deshielo natural. El software ya lo considera como un deshielo eléctrico. Ok. Bueno, aquí ya acabamos de incorporar toda la información que les mostré hace un momento. Aquí ya está incorporado. Las dimensiones, las condiciones de cámara interna, el producto, la infiltración. Aquí, un punto importante. En lo anterior, déjenme regreso un poco. Miren, se dan cuenta que aquí estaba seleccionado para paneles estándar. Aquí ya lo defines y das a entender que todas las temperaturas alrededor de toda la cámara es uniforme. Pero si tuviésemos nosotros diferentes temperaturas en diferentes áreas, lo más acertado es personalizarlas. Aquí es donde nosotros vamos a incorporar el calor, la conductividad térmica que nos indique el panel, la fabricación. En este caso, recuerden que es poliuretano. Aquí colocamos y colocamos la temperatura que estarán cada una de esas paredes. Ahora, importante, el piso. ¿Cómo determinar la temperatura del piso? Estamos hablando por debajo del piso, que sería la tierra donde esté sentado nuestra cámara frigorífica. Aquí lo que hicimos es sacar la media aritmética. Recuerden que tenemos por un lado 25 grados y por otro extremo tenemos 35. Se suman y nos dan 60. 60 se divide entre 3 y nos da 30 grados. Esa sería la temperatura promedia. Ahora, esas 30 grados se divide entre 2 para tener la posible temperatura del piso por debajo. 30 entre 2 nos da 15. Así que hay que incorporar 15 grados aquí. ¿Ok? Y seleccionamos que el piso no está aislado. ¿Ok? De esta manera el software en automático lo considera que es de concreto. A ver. Estoy en webinar. ¿Ok? Disculpen. Una vez que ya seleccionamos esta temperatura, pues incorporamos el resto. Las luces, los ventiladores, las personas que van a trabajar, las horas que van a trabajar dentro de cámara, alguna otra carga térmica. Y en este caso, como repito, la temperatura está por debajo de 3 grados. Son 2 grados. Lo considera ya como deshielo eléctrico. Incorporamos la cantidad total de la potencia de las resistencias, la cantidad de deshielos que vamos a tener y por el tiempo que va a ser generado. Ahora, ya está incorporado toda esta información. Ahora, simplemente le damos siguiente. Cuando le damos siguiente, nos va a marcar este alerta o una indicación más bien. No se preocupen. Aquí lo único que nos está es sugeriendo el software que la temperatura del producto que va a ingresar a cámara debería tener lo recomendable 10 grados por encima de la temperatura de cámara. Quiere decir que lo recomendable sería que el producto ingresara a 12 grados centígrados. Pero, lógicamente, aquí nos están pidiendo que el refresco va a entrar a 35 grados porque va a estar almacenado en el área donde tenemos 35 grados. Así que aquí simplemente le damos que sí, que queremos continuar con el análisis. En el momento que le damos a aceptar, aquí nos da la opción nosotros de poder seleccionar el área de donde se encuentra o geográfica, mejor dicho. Aquí vamos a seleccionar nosotros Centroamérica, pero podemos seleccionar Centroamérica, Asia, Europa. Se basa más en dónde está fabricado el producto. Ok. Por darles una idea, la Slim Pack es fabricada en Brasil. La superior, la unidad superior, es fabricada en Europa y la inferior es fabricada en México actualmente. Entonces, ya puedes seleccionar tú el área donde se fabrica esa unidad. Por ejemplo, si quisiéramos una Slim Pack bajo nivel de ruido, pues deberíamos seleccionar nosotros Centroamérica. Yo aquí voy a seleccionar, perdóneme, Sudamérica, voy a seleccionar Centroamérica, selecciono Slim Pack y en la parte inferior podemos seleccionar el tipo de referente que vamos a emplear. El software como tal tratará de buscar la unidad que tú estás pretendiendo requerir, pero no es muy aplicable. Les voy a explicar por qué. Porque no hay un rublo en donde nosotros podamos seleccionar el tipo de voltaje, frecuencia que pretendemos usar. Así que el software te va a arrojar, pues lo que te genere menor consumo energético. Así que posiblemente te va a seleccionar equipos a 404 volts, etcétera, que no es, por ejemplo, aquí en México muy recomendable. Es más práctico o más común tener equipos trifásicos a 220 volts. Entonces, bueno, pero hay opción para poderlo hacer manualmente, que es lo que les voy a indicar. Una vez que ya seleccionemos el tipo, el área, la región, el tipo de equipo y el tipo referente, le damos OK. Damos Siguiente y aquí nos va a dar la opción de poder seleccionar el dispositivo de expansión. Mire, lo que quiero explicarles es que dando seguimiento a la carga térmica te da por dado hecho todo lo que requieres para tu instalación. Ya no es necesario ingresar independientemente en cada rublo, como lo explicamos hace un momento. Así que se me hizo muy interesante ver este tema porque, repito, conforme se va actualizando, van incorporando más situaciones para que sea más práctico para podernos hacer el trabajo. En los webinars que les menciono, que les aconsejo, lo hicimos individualmente. Así que en esta ocasión se me hizo muy interesante trabajarlo de esta manera. Bueno, aquí seleccionamos el tipo de válvula de expansión que pretendemos, el dispositivo de expansión, ya sea con válvula electrónica. Si seleccionamos válvula electrónica, pues nos visualiza también todo lo que vamos a necesitar para el control de la misma. Sensores, transductores de presión, el módulo que va a regular el sobrecalentamiento, el módulo de alimentación para ese módulo, el display para poder programarlo de forma manual y el control tal que nos representa el control que va a gobernar el sobrecalentamiento. Si queremos una válvula de expansión termostática, seleccionamos, ahí podemos seleccionar si queremos de latón o acero inoxidable, que el acero inoxidable es bimetálica. Externamente se visualiza como acero inoxidable, pero internamente es de cobre, así que es mucho más sencilla de instalar, soldar. Inclusive no requiere ni trapo ese tipo de material. Ahora seleccionamos, dependiendo de dónde nos ubiquemos, cómo queremos la soldadura, ya sea emplearla en DIM, que es europea, o en ANSI, que es americana. Aquí vamos a seleccionar soldable cobre ANSI, le damos siguiente, y en este momento ya nos da a nosotros, nos arroja toda la información del cálculo térmico. Aquí nos da la cantidad total de capacidad que debemos requerir, pero recuerden que nos están solicitando dos unidades, así que este valor tendremos que dividirlo entre dos, para poder determinar la unidad condensadora y posteriormente darle seguimiento a todo lo demás. Aquí nos da cada uno de los rublos, la capacidad que tiene transmisión, producto, iluminación, personas, etc. Y también nos arroja una información en donde podemos nosotros, nos da una idea a la temperatura de evaporación que debemos manejar en nuestro sistema, el sobrecalentamiento, la temperatura ambiente. Pero miren, esto, repito, es sugerencia del software, pero aquí es donde interviene el criterio que vamos a tener, porque, por ejemplo, en el área de almacén, nos están diciendo que hay 35 grados almacén, estamos internamente. Nuestra unidad condensadora irá en la parte exterior. Así que si dentro de nuestra cámara, área de almacén son 35, lo más lógico que externamente tengamos una temperatura mayor. Así que nosotros estaríamos considerando 38 grados en ambiente. Así que no podemos emplear esta temperatura que nos está sugeriendo el software. Por eso tenemos que tener todo este tipo de criterios. Y por eso invito, insisto, en ver esos webinars para que amplíen su criterio y puedan seleccionar de una forma más apropiada. Ok, bueno, una vez que ya tenemos la capacidad, son 41,000, déjenme lo anoto aquí, 41,370. Eso tendríamos que dividirlo entre dos para poder buscar la capacidad correcta. Ok, bueno, miren, al darle siguiente, el software como tal nos da una sugerencia, pero aquí nos dice que no hay unidad para lo que queremos. Ok, nos indica aquí la línea de líquido, donde aquí nos puede indicar ya la velocidad. Por eso les digo que está muy interesante. Aquí ya nos arroja la velocidad que vamos a tener en la línea de líquido y nos da una sugerencia de la medida. Y podemos incorporar más productos y nos va a indicar la caída de presión que vamos a tener basándose en esa tubería. Nos indica también, inclusive, como repito, una selección de evaporador. Ok, y si aquí corriéramos este punto, nos indicaría también la línea de succión. Ok, así que ya nos da toda la opción en paquete, por decirlo. Pero aquí en esta opción, pues no nos da la unidad condensadora. Ok, bueno, no se preocupen, miren, aquí le damos en editar, aquí, selección. Al momento que seleccionemos ahí, nos da este ícono. Y aquí podemos, ya sea que nos hayamos equivocado o queramos buscar una unidad, a ver si nos arroja algo en otra área. Entonces, podemos darle aquí en asistente. Una vez que oprimamos asistente, nos regresa. Aquí simplemente vamos a manual y nos da otra vez la oportunidad de volverlo a hacer nuevamente. Si queremos corregir algo, aquí simplemente hay que volverlo a colocar en personalizado, porque recuerden que estaba todo personalizado. Para que nos dé la opción, le damos ya siguiente y podemos nosotros seleccionar otro área. Por ejemplo, nosotros estamos seleccionando Sudamérica. Podemos saber manejadora Sudamérica o Norteamérica, etcétera, para ver si encontramos un producto. Ok, ahora supongamos. Ahora, yo quiero independizarlo porque el software aquí me dará la unidad condensadora, pero de la carga total, pero nosotros recuerden que estamos buscando esa capacidad de dividirla en dos porque queremos dos sistemas de refrigeración. Entonces, tenemos que buscarlo de forma manual. Al ponernos esto de forma manual, nos da la opción de poder nosotros ya buscarlo con nuestras condiciones. Aquí pueden ver la unidad condensadora. Podemos observar, inclusive nos da algún tipo de control electrónico para poder controlar esa cámara frigorífica, la línea de líquido, el evaporador, la línea de aspiración y los detalles de la cámara, en donde nos va a mostrar todas las características que acabamos de incorporar. Bueno, miren, como iniciamos con la carga térmica, ya conocemos la carga térmica, lo apropiado sería primeramente seleccionar el evaporador que cumpla con esa carga y posteriormente la unidad condensadora. Eso sería lo correcto. Pero repito, Danfoss hasta el momento no fabrica evaporadores, ¿ok? Observe que hay una opción para poder seleccionar evaporadores. Interesante, no lo había visto. Ahora, en México, nosotros distribuimos el evaporador Kiprae en el ejercicio, el webinar que les recomiendo, lo hacemos por medio del catálogo de ese fabricante, que es nuestro proveedor, ¿ok? Y seleccionamos ciertos evaporadores, uno de 23,000 BTUs y otro de 22,000 BTUs. Dado que esta es la carga, permítanme que son los 41,370 entre 2, nos da a 20,700 BTUs, ¿ok? Que sería la carga que nos estaríamos buscando, 20,700 para cerrarlo, BTUs por hora. Ahora, mucha de la gente, los proyectistas, el momento que hacen el cálculo térmico, le agregan un 10, un 15% del factor de seguridad, ¿ok? Normalmente, no les recomiendo que hagan esto, siempre y cuando tengan toda la información correcta. Por eso es muy importante acercarse con el cliente, sacarle toda la información precisa para poder llegar a un resultado más correcto. De lo contrario, sí, se acostumbra poner ese incremento de capacidad, pero que resulta que cuando el proyectista entrega su proyecto y se asegura de tener un 10, 15% arriba de lo que él plantea o lo que le dio por cálculos, el que busca la unidad condensadora, evaporadores, pues tratará de buscarse esa condición, pero posiblemente no tengamos esas unidades, específicamente esas condiciones, entonces, o capacidades, pues siempre tratará de buscar una que tenga mayor capacidad. Entonces, posiblemente ese equipo tenga posiblemente un 10% arriba de lo que mostró el proyectista. Así que para el cliente final ya sería un equipo posiblemente del 20% de incremento y ya sería más consumo de energía, etc. Entonces, yo les sugiero que ese cálculo térmico, nosotros ese incremento o seguridad lo hagamos con el sistema, con los equipos y les voy a mostrar por qué. Miren, repito, aquí lo principal sería primero enfocarnos en el evaporador. Ahora vamos allá. Seleccionamos evaporador, aquí nos arroja, aquí vamos a colocar nosotros la capacidad que estamos buscando, que fueron los 20.700 BTUs, recuerden que estamos usando dos unidades, ¿ok? Este sería esto por dos y nos da la capacidad total de nuestro cálculo térmico. Vamos a seleccionar el tipo de refrigerante, la temperatura de evaporación dentro del evaporador, manejamos menos 7 grados centígrados, vamos a considerarlo, y un sobrecalentamiento de 7 Kelvin, ¿ok? La temperatura de condensación, recuerden que es la suma de la temperatura ambiente más el delta T. Ahora, la temperatura ambiente la estamos considerando en 38 grados centígrados aproximadamente. Esto imaginen que está instalado aquí, digamos en Apodaca. En verano, aquí, señores, sí alcanzamos los 38 hasta 40 grados en pleno canícola, agosto, julio, agosto. Así que vamos a considerar 38 grados ambiental. De ahí le agregamos 12 Kelvin para el delta T. Así que por eso nos da, vamos a incorporar 50 grados de temperatura de condensación y un subenferramiento de 3 Kelvin. Las condiciones de cámara ya vienen registradas, son 12 grados centígrados con 80% de humedad. Requerimos de hielo eléctrico y aquí vamos a incorporar el ajuste por la altitud, ¿ok? Son los 450 metros que aquí en Apodaca tenemos sobre el nivel del mar y queremos un evaporador, ¿ok? En incorporar toda esta información, el software ya nos arroja un evaporador. Aquí nos da el del 22,720, aquí tenemos el código, ¿ok? Si nos damos cuenta, aquí tenemos el 10% de incremento de capacidad a lo que estamos buscando. Así que nosotros ya al seleccionar el evaporador, nosotros ya estamos dando ese plus, esa capacidad de aseguramiento, ¿ok? Imagínense, si nosotros le hubiéramos dado el 10%, serían los 22,720, así que no podríamos usar ese, tendríamos que usar el siguiente evaporador y ya tendríamos el 20% de capacidad, que es lo que les mencionaba, ¿ok? Bueno, este es solamente para el sistema de un solo evaporador. Para el sistema que queremos dos evaporadores, pues podríamos seleccionar el del 14,600 más el de 7,473, que nos vendría dando, vendrían siendo 22,073 BTUs. De esa manera estamos por encima de la capacidad que nos está arrojando, ¿ok? Y eso sería la selección de nuestros evaporadores, el de 22,720 para un sistema, el de 14,600 más 7,473 para el siguiente sistema. Ya seleccionamos los evaporadores. Ahora, aquí podríamos nosotros, perdónenme, es que tapa la imagen. Miren, aquí nosotros podemos seleccionar la información técnica. En esos recuadros rojos. No lo puedo poner exacto, señores, porque me pone aquí la flecha para poder cambiar de slide. Pero ahí podemos nosotros bajar la información técnica de los evaporadores que están ofreciendo. Repito, aquí en México realmente estamos distribuyendo el KeepRay. Ahora bien, ya que tenemos los evaporadores, ahora, pues sí seleccionamos la unidad condensadora. Seleccionamos en unidad condensadora. Ahora, seleccionamos nosotros, aquí miren, por ejemplo, puse Centroamérica y Sudamérica para tener dos opciones. Tanto las fabricadas en México como las fabricadas en Brasil. Y seleccionamos la condición, la aplicación, que es de media temperatura, tipo de refrigerante. Seleccionamos la frecuencia y el voltaje. Aquí ya estamos siendo más específicos, ¿ok? Y dejo libre todo lo demás porque quiero que el software me indique las opciones que pueden ofrecerme. Entonces, yo incorporo aquí la capacidad que me está dando el evaporador que seleccioné. No vamos a seleccionar la carga, que fueron los 20,700 BTUs. Porque ahora tenemos un evaporador. Tratamos que haya un equilibrio entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. Nuestro evaporador de un solo evaporador nos marcaba, este sistema de un solo evaporador, nos marcaba 22,720, que es lo que estamos incorporando ahora en la capacidad. ¿Ok? Ahora, yo aquí estoy seleccionando no menos 7 grados centígrados, que es la temperatura de evaporación que manejamos en el evaporador. Esto estoy manejando menos 8 porque yo ya estoy contemplando una caída de presión a través de la tubería de succión hasta llegar a mi compresor. Estamos saliendo de nuestro evaporador, pero por la longitud y dependiendo del diámetro de tubería que nosotros manejemos, recuerden que el refrigerante circula dentro de la tubería de una forma turbulenta, así que va golpeando las paredes y eso crea una fricción. La fricción va a crear una caída de presión. Al ver una caída de presión, hay una caída de temperatura, así que esto es equivalente a una de un grado centígrado, un grado kelvin. Pero, ¿qué resulta, señores? Al tener nosotros una presión más baja dentro de nuestro compresor, se afecta la relación de compresión. Así que, ¿qué quiere decir? Que en menor cantidad se tiene que reexpander más, mejor dicho, en compresores reciprocantes, el pistón, el área, para poder bajar la presión interna del cilindro a la nueva presión de succión que vamos a tener, que es ligeramente inferior. De esta manera, menor cantidad de refrigerante ingresará en nuestro cilindro para ser comprimido, y esto resulta en menor refrigerante recirculando dentro de nuestro sistema, que se traduce en menor capacidad. Así que, eso va a caer la capacidad de nuestra unidad de condensador, y hay que contemplarlo. Por eso, tenemos que nosotros determinar en la línea de aspiración, cuáles son el diámetro apropiado, y qué caída nos va a generar para nosotros aquí incorporar la información correcta. ¿Ok? Mantenemos el subenfriamiento, sobrecalentamiento, perdóname, que vamos a tener nuestra válvula, y estamos incorporando, además, un calor adicional de 3 Kelvin, porque a todo lo largo, contemplando que son, no sé, 17, 18 metros que hay entre nuestro evaporador y nuestra unidad condensadora, pues se va a seguir absorbiendo calor durante toda esa tubería. Así que va a haber un incremento, que a la temperatura de succión, llegando a mi compresor, pues va a ser aproximadamente 2 grados centígrados. Todos estos son los puntos de criterio que les comento, que en los webinars que les recomiendo, se ponen más a, se mencionan de mejor a detalle. Ahora, sí tenemos la temperatura ambiente, que son los 38 grados, y el subenfriamiento que manejamos de 3, y la altitud que estamos manejando. Ya con esta información, el software me está arrojando diferente información aquí, y aquí puedo observar que tenemos dos opciones viables. Tenemos la opción de la unidad Slim Pack, fabricada en Brasil, que tenemos ahí 21,170 BTUs, y la fabricada en México, que vendría siendo cualquiera de estas. Aquí tenemos esta opción, la óptima, que nos da 22,940, que es muy cercana a la capacidad que estamos requiriendo. Ok, así que esto sería lo prudente. Ahora, creo que este viene siendo el código nuevo. Aquí nos da mayor capacidad, que aquí nosotros podemos tener un plus por si hay un aumento en temperatura, un golpe de calor, podríamos opcionar, o si es mayor la caída de presión que tenemos. Inclusive, si la temperatura del gas de retorno es mayor, se incrementa aquí más la temperatura, al aumentar la temperatura del gas de retorno, señores, que es un gas, al calentarlo se expande. Así que al expandirse, menor refrigerante ocupará un espacio volumétrico, y por esas razones, también introducemos menor cantidad de refrigerante dentro del cilindro a ser comprimido, y bajamos la capacidad de nuestra unidad condensadora. Por eso es bien importante el aislamiento en la línea de succión. Entonces, todos estos criterios hay que considerarlos para saber si la unidad va a estar apropiadamente en unión con nuestro evaporador. Ok, entonces aquí podemos seleccionar cualquiera de estos compresores, unidades condensadoras para nuestros proyectos, que serían dos unidades de este tipo, una con un solo evaporador de 22,720, y otra con 12 evaporadoras que nos da 22,078 aproximadamente. Bueno, de esta manera, nosotros ya seleccionamos los códigos, tanto de nuestra unidad evaporadora y nuestra unidad condensadora. Ahora, ¿qué sigue? Ahora podemos ingresar nosotros a la línea de aspiración. En la línea de aspiración, nosotros vamos a seleccionar el tipo de refrigerante y el tipo de soldadura. Aquí vamos a seleccionar nosotros soldadura de cobre ANSI, para definir que vamos a soldar todo bajo este sistema de calidad. Seleccionamos ahora, señores, no la capacidad de nuestro evaporador, sino de nuestra unidad condensadora. 22,940 es lo que nos daba la unidad condensadora y lo que corresponde. Menos 8, etcétera. Y aquí es bien importante, señores, definir, como es el 404, aquí estamos definiendo en la temperatura de condensación, que vienen siendo, esto hay que cambiarlo. Aquí viene rocío, hay que ponerlo en punto de burbuja. Aquí en automático ya se pone punto de rocío. Esto hay que cambiarlo. ¿Ok? Hay que cambiarlo a punto de burbuja. Y aquí nos podemos indicar nosotros los diámetros de tubería, dependiendo de estas condiciones de operación. Y seleccionamos el 7 octavos, nos dice que tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo. Dependerá la configuración de nuestra instalación. Supongamos que nosotros tenemos el evaporador en la parte inferior y la unidad condensadora en la azotea. Vamos en succión asentente. Ahí tenemos que tener una velocidad entre de 8 a 12 metros sobre segundo, que esto sería apropiado para esa consideración. Si es lo contrario, si nuestra evaporadora está en la parte superior y nuestra unidad condensadora en la parte inferior, basta con tener una velocidad de 4 a 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Son los criterios que hay que considerar. Ahora, en el momento que nosotros cambiemos este valor, hay que borrar todo lo que aparezca aquí. ¿Ok? Todo lo que aparezca entre nuestro evaporador y nuestra compresora. Le damos siguiente. Aquí podemos seleccionar el... Sí, por ejemplo, si seleccionábamos una 1 octavo, al ampliar el diámetro interno, reducimos la velocidad. ¿Ok? Ahora, aquí ya corregimos. Es la misma línea de aspiración. Aquí ya incorpore todo. Miren, aquí ya cambiamos a punto de burbuja. Seleccionamos todo. Seleccionamos las 7 octavos, que nos mantiene ahí. Imaginen que nuestro evaporador ciertamente está en la parte inferior y nuestra unidad condensadora en la parte superior. Entonces, nosotros empezamos a incorporar todo lo que vamos a incorporar en la instalación. Así que, si nosotros ya conocemos la trayectoria de la tubería, es mucho más sencillo y simple y más exacto. Por ejemplo, estamos viajando del evaporador hacia el compresor. Entonces, supongamos que en el evaporador la salida sea de 1 a 1 octavo. Por eso es importante buscar la información técnica, como les mencioné, para poder indagar las tuberías de conexión de los componentes, la unidad condensadora y el evaporador. El evaporador es de 1 a 1 octavo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a colocarme aquí, que es tuberías. Se despliega. Bueno, permítame. Primero es el refrigerante y hay que asegurarnos que sea en soldadura cobre ANSI. Ya una vez que ya seleccionamos tubería, aquí podemos incorporar nosotros. Recuerden, el evaporador mencioné a la salida es de 1 a 1 octavo, pero la tubería debe ser de 7 octavos. Así que, no es prudente en el momento que sale del evaporador, colocar inmediatamente una reducción, porque ahí creamos nosotros una trampa de aceite. Se empieza a aglomerar el aceite en el evaporador, ¿ok? Y esto es contraproducente. Lo que tenemos que poner es, primeramente, un codo de 1 a 1 octavo hacia abajo. Y ya con ese codo hacia abajo, poner ahora sí la reducción. Para poder incorporarlo, simplemente tú fijas aquí y lo arrastras hacia el lugar donde tú quieres colocarlo, y ahí va a aparecer ya. Y si queremos cambiar las medidas, es doble clic sobre el dibujo. Y ahí ya podemos, se nos visualiza diferentes medidas para nuestra selección, ¿ok? Aquí se incorporó primero un codo, recuerden, de 1 a 1 octavo hacia abajo. Después se coloca una reducción de 1 a 1 octavo a 7 octavos. Y en 7 octavos ya se crea la trampa, contratrapa, etcétera. Y se van a requerir 6 metros. Aquí te indica 6 metros de tubería ascendente de 7 octavos, ¿ok? Y la forma en que tú puedes direccionar la tubería es por medio de grados. Aquí ponemos 90 grados, que es hacia arriba. Si fuera hacia abajo, sería menos 90, para que pueda indicar la flecha hacia abajo. ¿Ok? Aquí es ascendente, son 6 metros. Y, pues, lógicamente estamos incorporando nosotros codos de 7 octavos. Estamos incorporando 8 para crear las trampas y contratrampas. Como son 6 metros, estamos colocando una trampa a la salida del evaporador, que ahí serían 2 codos de 7 octavos. A 3 metros colocamos la contratrampa, que son otros 2 codos. Y luego ahí mismo creamos una trampa nuevamente, que ya serían 6 codos. Subimos a la azotea, que son los otros 3 metros, para dar los 6 metros totales. Y creamos la contratrampa con otros 2 codos. Y ya quedaría la tubería hacia abajo, en la parte superior. Entonces, ya son los 8 codos que vamos a emplear para hacer las trampas y contratrampas. Ahora, si mantenemos toda esta tubería de 7 octavos, vamos a ir incorporando mayor caída de presión. Miren, aquí nos indica la caída de presión que se va generando en cada elemento que vamos incorporando. Ahora, nosotros tenemos que evitar, por lo que podamos, la mayor caída de presión, porque eso nos va a generar en una variación de relación de compresión. Por eso se consideró un grado, recuerdan, de menos 7 de operación a menos 8 al llegar a nuestro compresor. Una forma para ayudarlo está en que todas las tuberías que son horizontales, digamos que ya estamos en la azotea, ahí sería horizontal, pues vamos a aumentar el diámetro para bajar la velocidad entre 5 a 8 metros por segundo. Así que de esa manera incorporamos nosotros ahora una expansión de 7 octavos a 1 a 1 octavo. Después ponemos codos de 1 a 1 octavo y tubería de 1 octavo. Entonces, digamos que son 11 metros más lineales horizontales para llegar a nuestra unidad condensadora. Y por último incorporamos una reducción de 1 a 1 octavo a la medida que va a ingresar a nuestro compresor en succión. Y de esa manera ya tenemos toda la tubería, los accesorios que vamos a incorporar, y ya nos va a indicar aquí la caída de presión, que son dos PCIs que vienen siendo equivalente a casi un Kelvin. Un grado es la razón por la cual en la unidad condensadora lo definimos a menos 8, no a menos 7, porque estamos contemplando la caída de presión que esto va a generar y la relación de compresor, la variación, y con eso ya estamos contemplando la capacidad apropiada bajo esas circunstancias. Ahora bien, esos dos PCIs importantes, señores, cuando nosotros medimos el sobrealcantamiento de la válvula de expansión, yo he notado que hay técnicos que lo miden en la válvula de succión del compresor, y se basan en esa presión para hacer el cálculo del sobrealcantamiento de la válvula de expansión, es incorrecto por lo que acaban de ver. Hay una caída de presión. Lo correcto es medir la presión a la salida del evaporador. De lo contrario, si lo estás manejando a la entrada de tu compresor, hay que agregarle a la presión que nos maneje nuestro manómetro, hay que agregarle la caída que se está generando. Deberíamos agregarle esos dos PCIs para poder transformar esa presión a temperatura y tener un correcto sobrealcantamiento. Bueno, la lectura correcta. ¿Ok? Bueno, de esta manera, aquí nosotros ya podemos estar seguros que requerimos tubería de 7 octavos, vertical ascendente y horizontal lineal de 1 a 1 octavo, y nos va a generar una caída de 2 PCIs. ¿Ok? Hacemos lo mismo exactamente con la línea de líquido. Seleccionamos el tipo de refrigerante, la soldadura, ANSI. Después, este, corregimos a, a, punto de burbuja. Son las mismas características, es la misma unidad. ¿Ok? Borramos todo lo que tengamos aquí en el centro. Al momento de nosotros cambiarlo, aceptamos, y aquí ya nos da la opción para medir, seleccionar nosotros la tubería. Mira, por ejemplo, ahí son 3 octavos, y nos da 1.55 metros por segundo. Esa es una velocidad muy alta. Normalmente se maneja de punto 5 a 1.5, pero lo ideal es manejarlo en 1 metro sobre segundo, ligeramente inferior. Ya a una velocidad superior, vamos a tener problemas de golpe de ariete, por ejemplo, en la válvula solenoide y mucho más. Estamos teniendo una válvula de expansión pulsante electrónica. Vamos a dañar la válvula, va a haber fisuras, fugas, etc. Entonces, es recomendable usar una velocidad de 1 metro sobre segundo ligeramente inferior. ¿Ok? Así que 3 octavos no sería lo apropiado. Entonces, ya seleccionamos nosotros media. En media ya nos da 0.78 metros sobre segundo. Ya borramos todo lo que tenemos dentro o entre el condensador y nuestro evaporador para que todo lo que vayamos incorporando se ajuste a una medida de media. ¿Ok? Ahora, pues empezamos a incorporar. Podemos tener más productos instalados en la línea de líquido. Así que aquí seleccionamos nosotros un filtro deshidratador. Al momento de seleccionar el filtro deshidratador, nos da todas las sugerencias o productos que tenemos. Aquí seleccionamos el DSL, que es un filtro que viene combinado, que viene siendo el 80% de matiz molecular para absorber la humedad y el 20% de alumina activada para absorber la acidez. Así que vamos a incorporar esto. Lo seleccionas, te colocas sobre él y lo arrastras y de esa manera ya aparecerá en el listado. Y aquí te indica ya la caída de presión que está generando ese filtro. O exteriormente se van incorporando todo lo demás. Aquí estamos incorporando la mirilla, estamos incorporando tubería de media. Ahí simplemente la tubería la seleccionas, la arrastras y ya colocas tú la longitud que vas a tener y los grados. Recuerden que ahora vamos de nuestra condensadora hasta nuestro evaporador. Recuerden que tenemos 11 metros lineales horizontales. Ahí estamos manejando esta medida. Después vamos a incorporar los codos. Yo estoy pensando que posiblemente nos podamos gastar 8 codos de 90 grados. Y luego, importante, tenemos 6 metros, recuerden, de tubería, pero ahora descendente porque vamos hacia nuestro operador. Ahora, aquí punto importante. Recuerden que el líquido, el refrigerante, en la línea de líquido es líquido y este tiene un peso, pesa más que el vapor. Entonces, como vamos a favorecer la gravedad, nos favorece. Así que compensamos la posible fricción. La fricción que vamos a tener, no posible, vamos a tener, pero se compensa. Y por esa manera podemos ver aquí que nos está favoreciendo. Esto son, se le resta la caída de presión que se vaya generando. ¿Ok? Y se incorpora la válvula solenoide para el pump down. Y aquí ya nos indica a nosotros cuál es la válvula, la EBR6. Ya nada más es, más adelante les menciono cómo seleccionar el código. Y después, pues, colocamos una reducción porque esta es de media, la solenoide, para tratar de evitar la menor caída de presión posible. Lo reducimos a tres octavos porque la válvula de expansión normalmente es a tres octavos. Ahora, con todo esto ya nos arrojan otros, pues no nos da una caída de presión. Al contrario, nos favorece. ¿Ok? No hay caída de presión. Esto es importante. Esa caída de presión en la línea de líquido se debe de compensar si existe con el subenfriamiento. Por eso es muy importante conocer la caída de presión en la línea de líquido, pero no es el sobrecalentamiento, es el subenfriamiento. El subenfriamiento es lo que nos va a dar la pauta para saber cuánta es la posible caída de presión que podría tolerar nuestro sistema de refrigeración para no crear el flash gas. El refrigerante líquido está condensándose, transformándose en gas, que es contraproducente para nuestra expansión. Ahora, aquí estamos incorporando la válvula de expansión para que el mismo software nos arroje cuál es la sugerencia. Aquí nos está marcando la T2, que es la más comercial, y nos dice que es el orificio 4. Y ya nos indica la caída de presión que vamos a tener nosotros ya incorporando este, pero no es aquí, ya la válvula de expansión. Ahora, bajo esta condición es favorable, pero cuando nuestra unidad condensadora está en la parte inferior y nuestro evaporador en la parte superior, ahí estamos logrando que la trayectoria sea inversa, sea ascendente. Y ahí sí va a generar una caída de presión agregada a la caída de presión por fricción, porque ya el refrigerante va en contra de la gravedad. Más adelante les voy a, vamos a poner el mismo tema, pero con la tubería ascendente, para que vean cuánta es la caída de presión que se genera de esta manera. Bueno, aquí estamos incorporando inclusive el distribuidor, ¿ok? Para tener una opción de que ustedes tengan el criterio, son 14.5, que es un bar. La presión que se debe de generar, si ustedes andan buscando una válvula de expansión independiente, entran a válvulas y componentes, seleccionan la válvula de expansión y ahí les va a indicar la caída de presión en el operador. Esto es lo mínimo que debemos incorporar para poder ser más exactos en la selección. ¿Ok? Ahora bien, aquí ya estamos incorporando este, permítanme tantito, ahí se fue mucho. La palabra de expansión, ok, el distribuidor. Tenemos la línea ascendente, bueno, aquí es como les creo, son 90. Y aquí se va incorporando, son territorio de operación 7. Ok. Aquí están las diferentes válvulas de expansión que podemos manejar. Aquí simplemente se coloca y se arrastra para que podamos visualizarlo. Ahora, ¿cómo seleccionar nosotros para el software para poder seleccionar el código, señores, que es a dónde iba? Miren, una vez que nosotros ya seleccionamos aquí, seleccionamos este punto para poder minimizar todo lo que nos está arrojando aquí, esta información para poder tener la opción por debajo de esa. Miren, aquí abajo ya nos aparece. Aquí nosotros podemos seleccionar nosotros selección de código en donde nos aparecerán los códigos del producto seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos la válvula de solenoide. En este punto, en esta línea, nosotros la podemos extender hacia arriba para poder tener más campo de visualización. y aquí a tener, recuerden que estamos seleccionando la válvula solenoide. Aquí nos aparecen ya los códigos y recuerden que seleccionamos la de media, por eso estamos seleccionando, estamos para la de arriba porque esta es tubería de media. Tenemos opción para poner una de tres octavos, pero repito, tratamos de que haya menos caída de presión, por lo cual se selecciona la de media. Ahora bien, y de esa manera ya tenemos el código del dispositivo, de la válvula solenoide. Ahora podemos seleccionar nosotros la de la válvula de expansión. Le damos siguiente, nos seleccionamos en la válvula de expansión, ven, aquí está, y de esa manera nos arroja ya el código de la válvula importante. Miren, aquí nos marca T2. Esta válvula de expansión, como tenemos un distribuidor, lo más común, ese distribuidor crea una caída de presión y también el operador, así que debemos seleccionar una válvula de expansión con igualador externo, razón por la cual el software lo piensa y ya la pone la TE, la E es de igualador externo, de externo. Si no viene la E, es igualador interno, así que eso es algo que hay que tener mucha consideración. De lo contrario, siempre vamos a tener un sobrecalentamiento alto si nos equivocamos y seleccionamos una válvula con igualador interno y vamos a estar vueltos locos, el técnico va a estar tratando de ajustar el sobrecalentamiento directo en la válvula de expansión, nunca va a obtener un mejor funcionamiento y le echará la culpa a la válvula de expansión, etcétera, pero fue más bien una mala selección. Bien, este es el cuerpo y aquí abajo tenemos el orificio, el orificio número 4 y una sola pieza, ¿ok? Ahora, seleccionamos en detalles de cámara y aquí nos arroja toda la información que ya tenemos incorporada, etcétera, incluso ya viene lo del operador, la capacidad que buscamos realmente en el operador y todas las características. Aquí podemos mover el cursor hacia abajo y nos da más información, la restante. Bueno, miren, por tiempo son las 5.20, creo que sí alcanzamos a terminar, si no vamos un poquito más rápido. Miren, ya en informes, incorporando nuestros aninformes, nosotros podemos, repito, recuerden que cuando buscamos la forma de poner en opciones, nosotros ya habíamos puesto que en el reporte apareciera mi nombre, entonces ya viene por default mi nombre y nosotros podemos aquí en esta parte poner, ampliarlo para poder nosotros seleccionar cada una de la información que queremos que se incorpore en el informe. El informe una vez ya definida toda la información que queremos que aparezca, pues lo podemos imprimir, lo podemos bajar en PDF o lo podemos exportar. Ok, ahora otro punto muy importante está en lista de materiales. Si nosotros incorporamos a lista de materiales, nos va a aparecer de esta manera, nosotros aquí podemos cambiar la cantidad, recuerden que usábamos dos unidades, aquí podemos cambiar a dos, podemos incorporar inclusive otros evaporadores, aquí te arroja solamente un evaporador, pero nosotros podemos bajar la información en Excel y en el Excel ya incorporarlo, aquí se dan cuenta ya incorporé yo los otros dos evaporadores por los códigos y puedes inclusive poner todo, como te diré, si este es un trabajo de electricidad, lógicamente tienes que alimentar la unidad condensadora, etcétera, aquí puedes ir agregando todo el material que te estás empleando, de hecho, aquí si hubiera la manera de poder bajarlo, te viene cuántos codos, cuánta tubería, etcétera, todo lo que estás implicando y aquí puedes agregar más, puedes poner tus honorarios, este, el material eléctrico, todo lo que que pretendas pues mostrar a tu cliente final, ok, ahora bien, ya tenemos toda esta información, si quieres profundizar, este, buscar otro elemento independiente, deberías de regresarte a selección, dar nuevo y aquí en nuevo te arroja nuevamente la primera pantalla y aquí por ejemplo ya podrías buscar tu laboral de expansión termostática, si quieres alguna otra opción de bimetálica o etcétera o algún filtro para succión que quieras incorporar y ahí lo puedes realizar y aquí te va ya independiente y ya por último señores, este, podemos darle nosotros en guardar el proyecto como una vez que ya lo guardas, aquí te va a generar, aquí yo lo puse por ejemplo lo nombre webinar, en el momento te lo voy a guardar en el escritorio, le da salvar y de esa manera se salva el producto para posteriormente este, buscar nuevamente su información o hacer modificaciones. Bueno señores, este, espero que haya cumplido con su expectativa, repito, es muy, tiene mucha información el software, hay un apartado como lo pudieron ver donde podemos este, indagar más, hay mucha información sobre el software, hay manera de poder seguir aprendiendo, hay, de hecho, hay áreas de práctica donde te ponen ejemplos para que tú vayas practicando, así que solo es cuestión que tengas tiempo para poder poner en práctica el software. Arely, no sé si quieras finalizar. Sí, este, bueno, muchas gracias ingeniero Marcos, veo por ahí que hay algunas preguntas por cuestiones de tiempo, les recuerdo que en la parte de abajo donde aparece la información del ingeniero Marcos, ahí viene su correo para igual cualquier duda que quieran ver a detalle con toda confianza le pueden mandar ahí un correito y pues muchas gracias, esperamos que este seminario haya sido de gran valor para ustedes y antes de despeirnos queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita donde podrán conocer los principios básicos de la refrigeración con nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Fos por otra parte los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube Danfoss México donde podrán encontrar algunos de nuestros webinars, cursos, nuestros lanzamientos más recientes entre otras novedades en nuestra página web colocando revistas solutions en el buscador también podrán encontrar la nueva edición donde podrán ver casos de éxito o aplicaciones de productos y novedades relevantes y pues bueno a continuación podrán ver la agenda de webinars que todavía tenemos durante el mes de enero el 25 y el 27 de enero en la sección de webinars Danfoss en la página web ahí podrán encontrar el link para registrarse les recordamos como el día de hoy todos nuestros webinars son gratuitos para que lo aprovechen y pues bueno ya para finalizar les compartimos el correo de servicio cliente de cada región por si tienen alguna duda en específico no duden en contactarse y pues bueno de nuevo muchísimas gracias por asistir esperamos seguir conectando con ustedes en los próximos webinars gracias